Soy Diana Huartán, soy Marta Encalada, y yo soy David Cazión, desde Cuenca, Azuay, Ecuador. Juntos hacemos el trío Voces de Amancai. Estamos felices de poder llegar hasta sus hogares en este día, para rendir un homenaje con todo nuestro cariño a esa mujer maravillosa como es nuestra madre. Para todas las madres del mundo, este homenaje que les dedicamos con nuestro corazón. Te invito a que te quedes, pero antes llames a tu mami, te sientes junto a ella, llame a toda tu familia, porque esta noche, este día, es especial, especial, especial para ella. De un grupo famoso, Los Nocheros de Argentina, David nos cantará ¡Mamá, mamá! Aún siento tu mano aquí, sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor No te necesito, siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas, así fueron las cosas desde que era un niño Cada interrogante, tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma, y no existían dudas Para mí, mamá, 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 es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para junar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola, tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar Mamá, 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 es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más ¿Cómo se están pasando? Espero que bien como yo Espero que bien como yo No olvides de amarla No olvides de amarla, respetarla y honrarla No existe mujer más bella No existe mujer más bella que mamá Recuerdo cuando niña me arullaba Recuerdo cuántas noches desvelaba Por amarme, por cuidarme, por brindarme su atención Oh, no existe mujer más bella Oh, no existe mujer más tierna que mamá No esperes cuando ella muera Para en su tumba ir a llorar No esperes cuando muera Para en su tumba ir a ofrendar Ya no te escuchará Ella no te escuchará Muy tarde todo será No te escuchará Tu querida mamá Es un placer en este día presentar A un niño con una voz maravillosa Él nos entregará una preciosa melodía a mamá Con nosotros, Max Aguirre Con mucho cariño a todas las mamitas del mundo En especial a la mía Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Cuando mamá está triste le doy un beso en el corazón Le pinto una sonrisa como te quiero y una canción Le pinto una sonrisa como te quiero y una canción Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Cuando mamá me arrulla no me da miedo la oscuridad Es como un tibio ángel que entre sus brazos me da la paz Es como un tibio ángel que entre sus brazos me da la paz Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Mamá si llego viejo que no me falte tu resplandor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Al buen Dios yo le ruego que no me dejes sin tu calor Y continuando con nuestro programa Tenemos el honor de presentar a ustedes a nuestra compañera del trío Ella es Martita Encalada Torres Ha compuesto una preciosa canción Ella es autora de la letra, de la música, de la canción Sublime Amor de Madre Para ustedes Con la fuerza de tu amor sublime Encendiste la chispa de mi vida Una semilla tierna que brotaba Bajo la sombra de tus blancas alas Con el cariño santo de tu nido Mi corazón pequeño fue creciendo Con vestidura hecha de tus manos Me convertí en alondra enamorada Eres la lluvia que madruga al campo Con cuya risa me arruñabas cuando sentí algún pesar Esta alegría que yo llevo adentro Es el dulce aroma del guayabo en cuyas ramas yo crecí Madre, madre mía Madre, madre mía Hoy te quiero cantar Madre, madre, madre mía Madre, madre, madre mía Mi gran luz Queremos hacer un paréntesis para presentar a una persona muy importante cuya contribución ha sido vital para el desarrollo de este programa Roy F. Howard desde los Estados Unidos de Norteamérica Quien ha hecho los arreglos para el trío en la canción Cada Día es Magia y también los arreglos para la canción El Camino de la Vida Además le agradecemos por su generosa contribución a la edición de todo este programa y porque siempre nos está empujando desde allá para que seamos exitosos en todo lo que realicemos Ama mucho a Ecuador y nosotros le amamos a él Gracias Roy Gracias Marta Nuestras madres nos dieron las raíces y las alas que hemos necesitado durante este tiempo de pandemia y para confrontar todos los desafíos de la vida Como dice la canción Cada Día es Magia Aunque las tormentas causen miedo y desilusión Nunca despayemos Alza tus alas para volar Las sombras del mal no podrán causarnos temor Somos muchas almas defensoras de la verdad Cada ser humano es valioso Es celestial De origen divino con herencia particular Y gracias a las madres Cada día es magia Que Dios bendiga a todas las que nos han Criado, cuidado, enseñado y servido Sean madres, abuelas, tías, hermanas, maestras, vecinas, conocidas, amigas Que todos los días sean Tía de la Madre Si las bravas olas arremeten con su furor Y las nubes grises entristecen nuestros olas Y si el mismo infierno abre sus pauses para matar En el alto cielo brilla gloria aún mayor Por donde camino todavía puedo encontrar Miradas sinceras que sonríen con dignidad Corazones nobles que prefieren ser viridad Gente generosa que me brinda su amistad La vida es borrada de tristeza y felicidad Cada día es magia con misterios que descifrar Buscas en el pie No hay otra razón Para hallar la forma de ser mejor Defiende la vida y disfruta con sencillez Confía en la esencia y fortaleza de nuestro ser En el corazón hay tanta bondad Y fortaleza de nuestra vida Y fortaleza de nuestro ser maestr Y fortaleza de nuestro ser mejor Y fortaleza de nuestro ser mejor Y fortaleza de nuestro MARIE Aunque las tormentas causen miedo y desilusión Nunca desmayemos, alza tus alas para volar Las sombras del mal no podrán causarnos temor Somos muchas almas defensoras de la verdad Cada ser humano es muy valioso y celestial De origen divino, con una herencia particular La vida es de todos un regalo de gran valor Que la cuidaremos con mucho celo y gran terror La vida es borrada de tristeza y felicidad Cada día es magia, con misterios que descifrar Busca ser bien, no hay otra razón Para hallar la forma de ser mejor Defiende la vida y disfruta con sencillez Confía en la esencia y fortaleza de nuestro ser En el corazón hay tanta bondad Y forjar un mundo lleno de paz En el corazón hay tanta bondad Y forjar un mundo lleno de paz En el corazón hay tanta bondad En el corazón hay tanta bondad Maravilloso, dedicado a nuestras madres, a la Madre que nos dio la vida. Y quiero recordarles a ustedes mismos que no solo un día es el Día de la Madre, debemos honrarla, respetarla todos los días. Y no olvidemos ese principio que está en la Palabra de Dios, uno de los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Así es, y lo vamos a hacer con alegría, porque la tristeza es del pasado. Obviamente la vida se compone de tristezas y alegrías. Y este poema, esta canción que vamos a interpretar, dice el camino de la vida. Gracias, disfrutemos. De prisa como el viento, van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depora sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuelan tras una ilusión. Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios, que Dios bendijo. Alegra en el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más, si no los hijos, son la prolongación de la existencia? Después cuantos esfuerzos y desvegos, para que no les falte nunca, nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos. Y puedan alcanzar esa felicidad tan alegrada. Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós. El frío de la soledad, golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez y llego a la vez que estés conmigo. El frío de la soledad, golpea nuestro corazón. Tr Gotta L Dos. Si. El frío de la soledad.